A ver, resulta que conociste una mujer por Instagram, por Facebook o por Whatsapp, por donde quiera y tu no encuentras la forma de llamar su atención Bueno, eso nos pasa a la mayoría, ¿verdad? También le pasa a las mujeres que no encuentran la forma de conversar con un hombre y todo ese rollo Si tu te fijas, la mayoría de las personas, lo que le comentan, lo que le comentan es Bonita, preciosa, ay si yo te agarro, yo quisiera esto, yo quisiera aquello Y esas personas, como que llega un momento que esa mierda es alta Todo el mundo diciéndote lo mismo Ya alguien más que te lo diga no llama la atención Así que si tu vas y pones uno de esos comentarios, estás pasando como uno más del montón ¿Verdad? Bueno Tu lo que vas a hacer es que vas a cambiar de táctica Tu no puedes hacer lo mismo que todo el mundo y esperar tener un resultado diferente Como que dime quien eres tu, hello Por ejemplo, ella subió una foto estando en la playa Supongamos que una playa de Punta Cana No le comentes, bonita, preciosa, te besa en masa Toda esa porquería que comenta todo el mundo Tu lo que vas a decirle Si, las playas de Punta Cana son muy bonitas Pero para la próxima vez, te recomiendo una de Bahía de las Águilas Tal, tal, tal Si por ejemplo no tienes Todo eso se lo vas a poner en un comentario Si por ejemplo no tienes familiares que vivan cerca Puedes usar un sistema de Airbnb Son muy buenos Bien Vas a llamar su atención Porque tu comentario es diferente a los de los demás Y además no estás mostrando un interés sexual ni nada de eso Tu simplemente estás dando un consejo como ojo del experto Ella sube una foto comiendo algo en un restaurante Si, la gente suele fanfarionar mucho por Instagram y los estados Puedes recomendarle Si, mira el restaurante Russell Es un restaurante excelente No tengo un restaurante, ojo Es un restaurante excelente Está en tal y tal lugar Y tienen un plato llamado tal, tal Que cuando lo veas Que cuando lo pruebes Te vas a acordar de mí Estás llamando su atención de una forma diferente Porque ahí estás demostrando Que contigo se puede tener conversaciones interesantes O sea que tú eres interesante No sé si me entiendes A la mayoría de las mujeres maduras, adultas Les llama la atención las conversaciones interesantes No sentarse a hablar de Ozuna De el lápiz Y de cosas así No Quieren una conversación que las mantenga interesadas Así que Aparte de hacer estos trucos Para conquistar a alguien en las redes sociales Lo que te recomiendo Es que leas Para tener temas de interés Y por otra parte En cuanto a las mujeres También a las mujeres le pasa a veces Que ven un hombre Y no saben como que Que conversación meterle ¿Verdad? Para tú no ser una más del montón Y llegar a la parte más odiosa Que yo he encontrado en una conversación Es cuando decimos Y entonces Como que Ya ¿De qué más hablamos? Tú lo que tienes que procurar Ver ¿Qué le gusta a ese hombre? Para hablar de eso Ok Me explico Por ejemplo Al hombre le gusta Yo que sé El equipo Le gusta Lebron Que es La mayoría de las personas Que tienen buen gusto Le gusta Lebron Bueno Tú te aprendes Unas cuantas cosas de Lebron Unas cuantas cosas De los partidos Donde De los equipos Perdón Donde ha estado Lebron Para que cuando se sientan Tengan un tema de interés Algo que a él le atraiga Tú ves Así que Ya lo sabes Te aprendes Unas cuantas cosas Que a él le gusta Para que tenga un tema de interés Y vayan rompiendo el hielo Y así Poco a poco Las cosas van surgiendo ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?